¡Buenos días, amigos! 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 Con favor, con favor. ¿Dónde está la familia Barrios? Rojas. ¿Dónde está? Gracias a la responda a Producciones Salazar. Un abrazo especial y agradecimiento al señor Pablo Arachi. Para el amor de toda la vida, compadre. Para los amigos de siempre, Erwin Nelson, Erick. ¡Oye, esa puta! ¡Ahora estamos al besito!